Micro Internacional Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros Rafaelina Bisonoy y Susi, aquí no otro Les saludan no solo aquí en República Dominicana Sino también en Estados Unidos, Puerto Rico, Centro y Suramérica Y también en Europa Muchísimas gracias a todos nuestros amigos televidentes Que como cada día nos sintonizan Iniciamos a inmediato